Así como el borrón De un pintor Que no tiene color Fue mi vida tal vez Como un arte Que nadie compró Que se vio sin valor Y sin razón de ser Pero escucho al pintor Que me dice tranquilo Deja que haga su hombro El pincel Aunque duela Y embarre Tu buena apariencia Solo espera Que pronto serás La atracción del lugar Un tesoro del cielo Representas mi arte Mi mejor creación El más caro de todos Mi medalla de honor Solo espera y resiste Que pronto vendrá El día de tu exhibición Así como aquella escultura Que parece basura Fue tu historia tal vez Como un arte Con sus garabatos Que parece barato Y sin razón de ser Pero he sido enviado Pero he sido enviado A decirte tranquilo Deja que haga su obra El sincero Aunque duela Y embarre Tu buena apariencia Solo espera Solo espera Que pronto serás La atracción del lugar Un tesoro del cielo Representas mi arte Mi mejor creación El más caro de todos Mi medalla de honor Solo espera y resiste Que pronto vendrá El día de tu exhibición No te rindas Que pronto vendrá El día de tu exhibición No te rindas Que puede ser hoy El día de tu exhibición La atracción del lugar Un tesoro del cielo Representas mi arte Mi mejor creación El más caro de todos Mi medalla de honor Solo espera y resiste Que pronto vendrá El día de tu exhibición El día de tu exhibición No te rindas Que pronto vendrá El día de tu exhibición No te rindas Que puede ser hoy El día de tu exhibición El día de tu exhibición La atracción del lugar Un tesoro del cielo Representas mi arte Representas mi arte Mi mejor creación Mi mejor creación El más caro de todos Mi medalla de honor Solo espera y resiste Que pronto vendrá El día de tu exhibición No te rindas No te rindas Te rindas No te rindas Gracias por ver el video.